¿Y tú ya probaste nuestro papel para sublimación en rollo de 21 centímetros? Se vende por rollo y contiene 100 metros. Es útil para imprimir diseños grandes, como por ejemplo Lange Arts. En el caso de la impresora Epson L1110, podemos imprimir hasta un metro de largo. Solicita tu cotización del rollo de papel para sublimación de 21 centímetros.